Y el Congreso Mundial de Móviles 2017, que arranca este lunes en Barcelona, es la cita anual de la industria de las comunicaciones móviles para presentar sus novedades tecnológicas. El domingo, en vísperas de la inauguración oficial, muchas compañías presentaron sus nuevos dispositivos. Entre ellas se encontraba la china Huawei, tercera fabricante de teléfonos inteligentes a nivel mundial, por detrás de Apple y Samsung, que aprovechó la ocasión para lanzar dos modelos de su nueva línea de gama alta P10. Veamos. El Huawei P10 tiene una pantalla de 5,1 pulgadas con una resolución máxima de alta definición y funciona con el procesador Kirin 960. Su batería de 3.200 mAh permite dos días de autonomía. El dispositivo solo pesa 145 gramos y tiene un escáner de huella dactilar en la parte frontal. El Huawei P10 Plus presenta el mismo procesador, pero ofrece una pantalla más grande de 5,5 pulgadas y una batería superior de 3.750 mAh. Durante la presentación de estos modelos de la nueva línea de gama alta P10, la compañía china destacó la calidad de la cámara trasera Dual, desarrollada en colaboración con Leica. Estos teléfonos, que saldrán a la venta en marzo en mercados como el europeo, el mexicano y el australiano, aspiran a ocupar el vacío que dejaron modelos como el Samsung Galaxy Note 7, que tuvo que ser retirado por un grave fallo en su batería. Durante el evento, Huawei también presentó sus nuevos modelos de reloj inteligente CGTN en español.